Balaceras incontrolables sacuden Mazatlán la noche del domingo. Mazatlán, en el estado de Sinaloa, fue escenario de intensas balaceras que duraron alrededor de 10 minutos y aterrorizaron a los residentes y a sus vecinos. Los disparos habrían comenzado tras un enfrentamiento entre dos bandas armadas. El tiroteo habría dejado al menos un muerto. ¡Gracias!